De la estatua en el centro de Kiev que conmemoraba la amistad entre los pueblos de Rusia y Ucrania, apenas quedan ya estos pedazos. Se alzó como alegoría a la unidad, pero el hueco que ha dejado es ahora el símbolo de la enemistad y de la guerra. Fue el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, quien dio la orden esta semana de desmantelar el monumento. Fue levantado en 1982 para conmemorar la reunificación de los dos países en la Unión Soviética, de la que Ucrania fue república fundadora en 1922, junto con Transcaucasia, Bielorrusia y Rusia. Su retirada es solo una parte más de un proceso que está por venir, el cambio de unas 400 calles que remiten a su pasado soviético y la eliminación de muchas otras esculturas que honran a este pasado.